Bueno, una de las sorpresas diríamos en Flow Calle, digo sorpresa porque creo que nunca había actuado, tú me corriges, Sayon. Correcto, nunca había actuado, es mi primera vez, es rico hacerlo aquí en República Dominicana, con gente que considero familia, gente que ha creído en mí, María Cordero, la gente que ha creído en cinema, Caribbean Films, han puesto esta confianza en mí, me han dado la oportunidad a permitirme hacer algo que siempre quise hacer desde niño. Y es una, diríamos, una película relacionada básicamente con el mundo que vives, que es la música. Exacto, entonces es algo que he visto toda mi vida, me relaciono desde el barrio, el caserío en Puerto Rico y pues las cosas que pasan, o sea, como he visto también a chicas comenzando sus carreras, por las que han pasado, gente que tiene sueños de ser deportista, ser atleta y pues por cosas de la vida terminan pregando en la calle, o sea, y se ven todos estos diferentes escenarios que pues hemos visto durante mucho tiempo, que yo la verdad crecí viendo, entonces pues para mí es un poco más fácil meterme full en el personaje y estoy listo para eso. Hablando de personajes, ¿me podrías adelantar un poquito qué vas a hacer dentro de Flow Calle? ¿Eres bueno o eres malo? Yo soy malo con corazón bueno, si tengo que irme a fuego, como decimos en Puerto Rico por los míos, lo hago, pero a la misma vez si tengo que defender en este caso a Giselle de su hermanito, o defenderla, pues sin faltarle respeto a él y sin irme en contra de sus órdenes, pues trato de también pasarle la manito a ella, entonces pues nos vemos con diferentes situaciones desde el principio de la película juntos, durante todo el proceso de la película y el transcurso de los personajes y pues al final del día se ve esa lealtad y esa hermandad y ese amor que nos tenemos tanto, o sea, nosotros, yo con ellos como familia y ellos conmigo como alguien que ha estado ahí con ellos desde toda la vida. ¿Qué similitud tiene Zion en la vida real con el personaje que le va a tocar interpretar en Flow Calle? Que lamentablemente no he tenido que ensuciarme las manos, mucho. Bueno, pero seguro. No, de verdad que yo pasé por muchísimas cosas también y yo si te contara mi vida también yo creo que habría que hacer una película, pero bueno, eso más adelante pienso yo. No, y está muy de moda en las series Bayo en el día de hoy, quiera Dios. Sí, quiera Dios, quiera Dios. O sea, tú vienes mucha República Dominicana, se te vincula con muchísimas personas, aquí, ¿qué tal ha sido, diríamos, tener esa amistad con nuestro? No, yo, es como le he dicho a todo el mundo, es mil hermanas, vengo desde hace muchos años, tengo muchas amistades, tengo familiares acá también, entonces, o sea, es como ir para casa, es algo que es normal. Tú sabes que las redes en algún momento te han vinculado con mi amiga y mi hermana Heidi Cruz, ¿por qué la gente cree que ustedes tienen algo? Cuando ustedes son amigos, pero yo sé que son amigos. Sí, no, porque eso es así, ven este negro, tú sabes, este negrote con esta seguridad, soltero, codiciado, con una mujer y ya me la estoy llevando para mi casa. Y no es así, tengo muchas amigas también, soy muy amiguero, entonces pues la gente, me doy a querer, la gente tiende a cogerme cariño y pues tengo así mismo, tengo muchas amigas acá como ella y muchos amigos, como te dije, hasta familiares, porque tengo ahijados ya y de todo, entonces, no, la quiero mucho, soy bien amiga de mi mamá, de mi hermana, porque, ve, está en Nueva York, vente, vamos para aquí, vamos a un show, vente loca, vente con nosotros. O sea, y hemos compartido así normal, como ella misma también comparte con otros actores, con otros atléticos, con otra gente también del medio. A lo mejor será porque soy Sidiri, pero no, no. Para finalizar, tú sabes que hace unos días ha explotado como una pequeña bombita así, sobre todo a nivel internacional, y tú como productor y también intérprete del reggaetón, me gustaría escuchar tu opinión en relación a que, según Chombo, que es un analista, diríamos, del género, el género reggaetón ha muerto. El género reggaetón ha muerto. O sea, ponemos una lista de las canciones que han salido en los últimos dos años, y tú dices, eso es reggaetón, no es reggaetón. Y la bailaste, murió, ah, pues no ha muerto. Entonces, es como ahorita, venía escuchando una canción de, 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 de Sege, la relación con, con Rosalía, Balvin, Yankee, todo y todo. Eso salió hace unos meses atrás. Está muerto, los temas de Bad Bunny con J. Cortés, The Player, todos los temas que hicimos, seguimos sacando los temas de Anuel, los temas de Azul, ahora tú vas a decir que está muerto reggaetón. Lo que pasa es que él quiso, a mí, él quiso revolcar el avispero, y tú sabes que entre Panamá y Puerto Rico siempre a veces ha habido como que una, no, fuimos nosotros, fueron ustedes los que inventaron todo. Y él como que de vez en cuando, aunque sí tiene mucho conocimiento, es historiador de lo que es la música urbana latina, pero, ¿sabes? Como fueron las cosas en Puerto Rico, no se las sabe todita de, de, de pies a cabeza. Al igual que nosotros tampoco conocemos muchísimo de lo que es lo, lo, lo panameño, pero a lo mejor puede que en una que otra cosita fallemos. Y yo pienso que eso fue lo que pasó a él, porque es lo único que difiero con él, que esté muerto reggaetón, porque habló muy bien de nosotros, de Sayon y Leno, entonces eso sí se lo agradezco, pero le, le digo que no, que no está muerto. Y lo que hizo fue darle en el ego a todos y todos los reggaetoneros, que ahora lo que viene es pura candela y puro perreo por ahí para abajo. Éxitos y gracias por estos minutos, de verdad que sí, Sayon. Mucho gusto.